Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. A 428 asciende la cifra de contagiados por COVID-19 en el Cesar. 346 se recuperan en casa. Seis pacientes están hospitalizados en Sala General y dos se encuentran en UCI. Decenas de personas fueron sorprendidas por la Policía Nacional este domingo bañándose en el río Guatapurí, en el balneario Hurtado, violando la cuarentena implementada por el Gobierno Nacional por la pandemia del COVID-19. 20 de los infractores fueron sancionados con comparendo. De igual manera, un grupo de personas en la vereda Las Casitas, jurisdicción de Valledupar, quebrantaron el aislamiento obligatorio preventivo. La Comisión de Regulación de Energía y Gas informó que las facturas de los meses de abril, mayo y junio afectadas por esta alza de la cuarentena se podrán diferir en 36 meses para los estratos 1 y 2, mientras que los recibos de los estratos 3 y 4 los podrán diferir hasta en 34 meses. Sin identificar en la morgue de Chiriguaná, permanece el cadáver de un sujeto que fue dado de baja por un agente de la policía cuando se enfrentó a varios miembros de la Fuerza Pública en medio de un acto delincuencial que se registró la noche de este sábado en la Jagua de Ibirico. La víctima se desplazaba en una motocicleta en compañía de otro sujeto que se dio a la huida. A la cárcel fue enviado Kedis José Arce Oliveros, de 33 años, procesado por el delito de violencia intrafamiliar tras atacar a puñal en un seno a su compañera sentimental Daisy Díaz Rodríguez, de 33 años, en el corregimiento La Mata, jurisdicción de la Gloria Cesar. La víctima permanece hospitalizada y su estado de salud es delicado. Un motociclista identificado como Sergio Andrés Hormiga Cadena, de 27 años, murió tras colisionar contra una baranda cuando se movilizaba por la vía La Mata-San Roque. Sorprendidos y a la vez inconformes se encuentran los vallenatos al enterarse que la bionovela de 80 capítulos en homenaje al cantante vallenato Martín Elías, producida por el canal Caracol, ya fue estrenada fuera de Colombia. En Panamá, el lanzamiento se realizó el 27 de mayo como homenaje a la fecha de nacimiento de su padre, el cacique de la Junta de Ormedes Díaz, quien nació un 26 de mayo. En Honduras también fue estrenada recientemente. Mío, este vientre bendito. De aquí es donde salieron todos mis hijos. Puro día. Iván Villazón y el rey vallenato Saúl Lallemán se separan tras 20 años de unión musical. Los artistas ofrecerán un concierto virtual de despedida a su fanaticada. La fecha será anunciada próximamente. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Un grupo de bañistas fueron sorprendidos cuando se refrescaba en el río Guataporí en el balnear hurtado en Valledupar, quebrantando la medida de aislamiento obligatorio preventivo decretado por el gobierno nacional para contrarrestar la propagación del coronavirus en el país. Sin importarles que en Valledupar hay 33 casos positivos para COVID-19, decenas de personas, entre ellas niños, arribaron el pasado domingo al sitio turístico, pero fueron sorprendidos por la sirena policial para dispersar a los presentes y así lograr que abandonaran el lugar. En medio del procedimiento fueron sancionadas 20 personas, quienes tendrán que cancelar un orden de comparendo que tendrá que responder ante las autoridades policiales, cuyo valor oscila en 836 mil pesos por la violación a la medida sanitaria decretada por orden presidencial. Se realizaron planes de control en el balneario Hurtado, en el río Guataporí, donde se encontraban unas personas que aprovechando muchas de ellas la excepcionalidad del deporte, ingresaron al río. 20 personas fueron objetos de comparendo. En el municipio de Valledupar tenemos un total de 5.955 comparendos a la fecha y se han capturado 51 personas por violación de las medidas sanitarias. Invitamos a la ciudadanía a cumplir con la norma para evitar cualquier situación que implique y afecte la salud nuestra y de la de familia. De igual manera, en la vereda Las Casitas Jurisdicción de Valledupar, varios ciudadanos que partían en diferentes sectores fueron interrumpidos por la presencia de la fuerza pública y mediante una socialización les informaron que actualmente los colombianos estamos en cuarentena y que solo los que gozaban de las excepciones que impuso el gobierno podrían permanecer fuera de su domicilio. Durante el fin de semana se recibieron un total de 8.213 llamadas, de las cuales se generaron 1.399 casos de policía. 1.191 fueron llamadas pidiendo información, 5.623 fueron llamadas inoficiosas. En Valledupar se realizaron un total de 275 comparendos y fueron capturadas 17 personas por diferentes delitos en el departamento. Asimismo, este fin de semana se presentaron tres accidentes de tránsito, de los cuales dejaron cuatro personas lesionadas y una persona que falleció en accidente igualmente en el municipio de Pelaya. Teniendo en cuenta que el municipio de Codasi es el segundo en el departamento con más casos positivos de COVID-19, el fin de semana se lograron ocho capturas en dos procedimientos diferentes de personas que estaban violando las medidas sanitarias. De igual forma, hay que resaltar un total de 105 capturas por este delito de violación sanitaria durante lo que va corrido del periodo de la cuarentena. Se han aplicado 11.018 comparendos en todo el departamento, 5.955 de ellos han sido en Valledupar. También el fin de semana se logró la incautación de un arma de juego que la tenía un menor de edad en el municipio de Becerril. Y finalmente, tenemos que resaltar también la reducción de la violencia intrafamiliar en un 28% menos con respecto al año anterior. Estamos haciendo un llamado a que continuemos en este proceso de aislamiento, que cumplamos las restricciones y que podamos, con nuestra contribución, evitar la propagación del COVID-19 en nuestra ciudad y en el departamento. Multiservicios y mantenimientos del CESAR Multiservicios y mantenimientos del CESAR preocupados por nuestros clientes, teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología, donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 bacterias, ácaros y hongos, hemos formado hoy nuestro Centro de Higienización, Desinfección y Descontaminación Automotriz, con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, CESAR. Multiservicios y mantenimientos del CESAR. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Un juez de control de garantías dejó en libertad al exconcejal de la Jago de Brico, Wilson Arias Sangarita, y a tres subcontratistas, Dori Jiménez Sánchez, Delis Margot Amar Arangel y Domi Antonio Río Suárez, procesados por presuntamente haberse apropiado de dineros pertenecientes al consejo del municipio a través de contratos. La captura de los antes mencionados estuvo a cargo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía. El ente investigador les imputó a los capturados los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Aunque los detenidos no aceptaron los delitos formulados, el juez le concedió medida no privativa de la libertad. Según la denuncia que fue interpuesta por una exconcejal del municipio, Wilson Arias Sangarita, concejal y presidente de la corporación, en el año 2018 se apropió de 45 millones de pesos de recursos del consejo municipal en el marco de tres contratos y una propuesta a los exconcejales. Las investigaciones de la Fiscalía señalan que un contrato por 16 millones 307 mil pesos, cuyo fin era desayunos, almuerzos, refrigerios y cenas para las sesiones de la corporación, habría beneficiado a allegados y amigos de Arias Sangarita. Un segundo contrato analizado fue el suscrito para el suministro de una cena navideña para los concejales. Las presuntas irregularidades tendrían que ver con el presupuesto era de 5 millones de pesos, pero al parecer el monto ascendió a 20 millones, cifra que no estaba autorizada. Finalmente el tercer contrato cuestionado fue el relacionado con una actividad recreativa por 20 millones 352 mil pesos, el cual se canceló presuntamente con soportes de inversión falsos y al parecer nunca se realizó. Adicionalmente, y según una denuncia de una exconcejal, el presidente de la corporación habría propuesto distribuir entre los cabildantes unos recursos destinados para capacitación y buscar unos certificados que demostraran que sí habían tomado los cursos. Sin embargo, ante el desacuerdo de una de las integrantes de la corporación, se dio conocimiento a las autoridades, pese a que los dejaron en libertad, siguen inmersos en la investigación y deberán portar mecanismo de vigilancia electrónica, presentarse periódicamente cuando el juez lo requiera, tener buena conducta y la provisión de salir del lugar de detención que fije el juez y del país. Como Misael Contreras Ascanio, fue identificado el sujeto que dio de baja a un agente de la policía en medio de una balacera que se registró en la vereda La Estrella, jurisdicción de la Jagua de Ibirico. El fatídico incidente ocurrió la noche de este sábado. De acuerdo a lo indicado por los miembros de la fuerza pública que participaron en el hecho, el antes mencionado, se transportaba a bordo de una motocicleta en compañía de otro sujeto. Los policiales, al ver la actitud sospechosa de cada uno de ellos, decidieron detenerlos para hacer la respectiva infección, pero estos se dieron a la huida, omitiendo la señal de pare. En la persecución, uno de los individuos desenfundó un arma de fuego y disparó contra los patrulleros. Uno de ellos reaccionó y para neutralizarlo realizó varios disparos. Contreras Ascanio recibió dos balazos en la cabeza. La motocicleta en la que se desplazaba quedó junto al cadáver. Las autoridades hallaron además el arma de fuego que éste esgrimió contra los agentes de policía. En un centro asistencial de Pelaya Cesar, falleció mientras recibía atención médica Sergio Andrés Hormiga Cadena de 27 años, tras colisionar en la motocicleta con una baranda en la cual se transportaba. La víctima que trabajaba como técnico en refrigeración, al parecer se movilizaba en exceso de velocidad y no pudo esquivar el objeto fijo, ubicado a un lado de la vía La Mata-San Roque. Integrantes de la seccional de tránsito y transporte de la policía de Cesar, efectuaron la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a la morgue de Pelaya. Hormiga Cadena era oriundo de Girón, norte de Santander, circulaba a bordo de una moto marca Yamaha de placas UAW-14D. Sus restos mortales fueron conducidos a su tierra natal donde lo esperaban sus seres queridos. En las últimas horas, personal adscrito a la subestación La Mata logran la captura de una persona momentos después que con arma blanca atacara a su compañera sentimental, a la cual lesionó gravemente. En horas de la tarde, el pasado viernes 5 de junio, la patrulla del cuadrante se encontraba realizando sus labores preventivas por el sector del barrio Las Brisas, jurisdicción del corregimiento La Mata, municipio de La Gloria Cesar. Cuando las voces de auxilio por una riña que se estaba presentando, hacen que los policías se detengan en la calle 4ta con carrera 5ta. En el sitio se ha encontrado una mujer de 33 años de edad, la cual presenta herida en el torras por parte derecha y seno derecho, ocasionada con arma blanca tipo cuchillo. De manera inmediata se coordina el traslado de la mujer a un centro asistencial. En el sitio también es capturado el compañero sentimental de la víctima, quien es señalado como el responsable de la agresión. La persona capturada corresponde a Cádiz José Arce Oliveros, de 33 años, a quien se le incauta un cuchillo. Posteriormente es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde es cobijado con medio de aseguramiento en centro carcelario por el delito de violencia intrafamiliar. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. La delincuencia en la capital del Cesar no da tregua ni en cuarentena. Una mujer que se encontraba comprando en una tienda ubicada en el barrio Las Palmas fue atacada a puñal por un atracador tras no encontrarle nada de valor. El acto vandálico quedó grabado en las cámaras de seguridad del establecimiento comercial. En el video se observa como el atracador, aparentando ser un comprador, se acerca a su víctima. La amenaza con el objeto corto punzante y le exige que les entregue sus pertenencias personales. En medio del forcejeo, el asaltante la hiera en una de sus extremidades inferiores. Los moradores del sector solicitan a las autoridades policiales más patrullaje para evitar que esta clase de hechos se sigan presentando. La amenaza con el objeto corto punzante y le exige que les entregue sus pertenencias personales. La amenaza con el objeto corto punzante y le exige que les entregue sus pertenencias personales. La amenaza con el objeto corto punzante y le exige que les entregue sus pertenencias personales. La amenaza con el objeto corto punzante y le exige que les entregue sus pertenencias personales. La amenaza con el objeto corto punzante y le exige que les entregue sus pertenencias personales. La amenaza con el objeto corto punzante y le exige que les entregue sus pertenencias personales. La amenaza con el objeto corto punzante y le exige que les entregue sus pertenencias personales. Donato, servicio de domicilio y mensajería Lo hacemos por ti Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos Donato, servicio de domicilio y mensajería Llámanos, 312-632-7117 Donato, servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 Multiservicios y mantenimientos del CESAR Multiservicios y mantenimientos del CESAR Preocupado por nuestros clientes Teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología Donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 bacterias, ácaros y hongos Hemos formado hoy nuestro centro de higienización, desinfección y descontaminación automotriz Con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, CESAR Multiservicios y mantenimientos del CESAR Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios Tenemos una dotación y sabemos que podemos estar con toda seguridad Que Dios nos va a proteger y con la dotación que el doctor, que el alcalde nos está trayendo Pues con eso pues nos ayuda a estar más seguros de que nada nos va a pasar Pues un gran gesto de su parte porque nos sentimos apoyados, respaldados, que no estamos solos Que esta lucha es de todo y que lo vamos a lograr Sentimos un gran apoyo de parte de él y se lo agradecemos mucho De igual manera también nosotros venimos hoy a comprometernos con todo el personal de salud Para darle sus herramientas de trabajo Le vamos a garantizar todo su equipo de trabajo, todo su equipo de protección personal Para que de esta manera puedan garantizarle la seguridad tanto al paciente como a ellos Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y con que que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos Atención, cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado Endupar es de todos Es muy fácil, ahorremos este preciado líquido mientras nos saciamos o limpiamos el hogar No regar las batas y las terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa Para lavar el carro, usemos un balde, no la manguera No arrojes pañitos húmedos dentro del inodoro Y recuerda que las basuras no se tiran en los panjoles Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente Endupar es de todos Sorprendidos y a la vez inconformes se encuentran los vellenatos Al enterarse que la bionovela de 80 capítulos en homenaje al cantante Martín Elías Producida por Caracol, ya fue estrenada fuera de Colombia En Panamá, el lanzamiento se realizó el 27 de mayo como homenaje a la fecha de nacimiento de su padre El cacique de la junta Diomedes Día, quien nació un 26 de mayo y en Honduras recientemente también fue estrenada La telenovela cuenta partes de la infancia, adolescencia y madurez musical de Martín Elías Díaz Acosta La historia se basa específicamente en el relato hecho por sus hermanos Rafael Santos, Diomedes de Jesús y Luis Ángel, lo mismo que su mamá Patricia Acosta El líder del proyecto, quien se encargó de las negociaciones con la productora colombiana fue Rafael Santos El hijo mayor del cacique, en el único matrimonio que este tuvo y fue con Patricia Acosta El nombre oficial de la telenovela es el hijo del cacique La historia del gran Martín Elías, aunque en Panamá la llaman los días los herederos de Diomedes Díaz La dirección fue de Andrés Bierman y Rodolfo Hoyos El actor que personifica a Martín Elías es Milciades Cantillo También participan personajes como Eibar Gutiérrez, Oscar Díaz, John Mindiola, Ako Pérez Es una novela basada en la familia de su mamá Patricia con sus hijos de cómo vivieron en Valledupar y Bogotá Incluye su ficción como toda novela y es una historia de cómo criaron a Martín Cómo evolucionó su manera de trabajar para llegar hasta donde llegó Sus pininos, sueños, cosas que vivieron con Martín cuando era niño Y cómo Rafael Santos terminó de criarlo junto a su mamá Patricia Acosta Se muestran los problemas que tuvieron con su papá Diomedes Díaz Pero también todas las cosas bonitas que siempre los hicieron crecer como familia y dinastía Patricia Acosta es personificada por Lili Colombia Milciades Cantillo es Martín Elías Y Rafael Santo es el mismo Rafael Díaz Acosta el Turpial Imagínense que ya tengo todo listo para la fiesta Tim Te quiero decir una cosa que eso va a quedar bien bonito porque tu tienda me ayudó y adivina Contratamos hasta payasos y va a venir una pelaera te digo Porque invitamos a todos tus primos y a todas las muchacheras de por aquí Y hablaste con mi papá, si va a volver de gira para mi fiesta Bueno, sí, yo te dije que iba a ser tan posible para que él viniera Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos Iván Villazón y Saúl Alemán ponen fin de común acuerdo a su relación musical Desde 1990, Iván Villazón y Saúl Alemán iniciaron una de las más reconocidas alianzas musicales del folclore vallenato Con la grabación del mundo al revés Y desde entonces, la unión de estos dos talentos ha grabado más de 12 producciones discográficas Y ha recibido varios congos de oro en el Carnaval de Barranquilla En los años 2005, 2007, 2010 y 2012 Entre muchos otros premios y distinciones nacionales e internacionales En el día de hoy, de común acuerdo y en los mejores términos Los dos músicos anunciaron el fin de su relación musical Para dedicarse cada uno a sus proyectos Iván Villazón indicó al respecto que esta alianza representó la consolidación profesional de su carrera musical Que se marcan inolvidables momentos vividos en sus últimos 20 años Al lado del tuntuneco Saúl Alemán A Saúl, su creatividad y talento, quiero reconocerle toda mi gratitud y la enorme satisfacción De haber grabado junto muchos de los éxitos más reconocidos de la música vallenata Por su parte, el acordeonero y rey vallenato Saúl Alemán afirmó que Estas más de dos décadas con Iván Villazón Dejan grabadas mis notas y la inigualable voz del mejor compañero en tarima Recorrimos y nos presentamos en los más importantes escenarios de la música colombiana y en el extranjero Dejando siempre en alto nuestro folclore vallenato Y dándole enorme satisfacción a nuestra fanaticada Al maestro, mi eterno reconocimiento La pareja anunció que realizará un concierto virtual en vivo como despedida En el que el maestro Villazón y el rey vallenato interactuarán con su fanaticada La fecha se anunciará próximamente En un operativo que se desarrolló conjuntamente con la Policía Judicial El Comité Interinstitucional de Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres Y Corpo Cesar En el corregimiento del Jabo Fue rescatado un importante número de individuos de fauna silvestre Que eran mantenidos como mascotas Y fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre CAF Para su cuidado, protección y recuperación En el operativo se lograron rescatar 10 guacamayas que se encontraban enjauladas 6 tortugas y un mono cari blanco Este último atado con cadenas a un árbol A pesar del cautiverio Los animales se encontraron en buenas condiciones físicas Y sin evidencias de desnutrición En el Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre CAF Este año se han recibido por incautación, rescate, atropellamiento, maltrato, entrega voluntaria, hallazgos Entre otras situaciones en las que estas especies silvestres se ponen en riesgo 869 individuos que han sido atendidos por expertos profesionales Que los someten a un proceso de rehabilitación Para posteriormente una vez estén listos ser liberados El director de Corpo Cesar John Vallecuello llamó la atención de la comunidad Para que tomen conciencia de que estas especies silvestres deben vivir en su hábitat natural Porque cumplen un importante rol en el equilibrio del medio ambiente Afirmó que seguirán luchando contra el tráfico, tenencia, comercialización y consumo de fauna silvestre Asegura que no podemos seguir manteniendo a estos animales como mascotas Ellos nacieron para ser libres, conviviendo en la naturaleza Para que puedan movilizarse, alimentarse y reproducirse Evitando su extinción Manifestó el director de la corporación Por directrices del alcalde, Mello Castro La secretaria de Obras Públicas, María Raiza Fuente Y el gerente de Endupar, Rafael Nicolás Maestre Hacen un recorrido por los corregimientos del norte Para verificar las obras del acueducto regional Primero, darle las gracias a la administración municipal En presencia de Mello Castro, ya que esto fue uno de sus programas bandera Agua potable para los corregimientos Y el cual ya se encuentran diagnosticando La problemática que nos afecta Que nosotros tenemos acueducto, pero no nos está llegando agua potable Bueno, en el día de hoy hemos estado haciendo un recorrido Por los diferentes corregimientos del norte Iniciando en el Jabo, junto con el gerente de Endupar Y sus técnicos e ingenieros Visitando y verificando Cuál es la problemática que están teniendo estos corregimientos El Jabo, Huacoche, Huacochito, Altos de la Vuelta Las raíces y terminando en Patillal Es una de las prioridades de nuestro señor alcalde Llevarle agua potable a todos los corregimientos del municipio Es por eso que nosotros hemos estado realizando Este recorrido, esta importante intervención Para conocer de primera plana Qué es lo que está sucediendo Y nosotros mismos, junto con Endupar Lograr llevar este preciado líquido A cada uno de sus hogares De verdad, la comunidad O estas cuatro comunidades Se encuentran muy satisfechas Con esta visita Porque ya van a darle reinicio En un tiempo no lejano A la construcción y terminación De esta importante obra Bueno, muchas gracias a nuestro alcalde El Melo Castro Y a sus colaboradores de la Secretaría de Obra Y el gerente de Endupar Para darnos cuenta de toda esta problemática Que tienen los corregimientos estos del norte Principalmente del agua potable Porque el agua potable es la vida Y es principalmente de nuestro alcalde Suministrarle agua potable A todos estos corregimientos Bueno, nosotros hemos atendido El llamado de la comunidad Iniciamos en el Jabo Y hoy estamos terminando aquí En el corregimiento de Patillal Haciendo el acompañamiento técnico A fin de identificar con los inieros de Endupar El estado en el cual se encuentra Y cuál es el procedimiento A recomendar al alcalde A seguir con este tipo de proyectos Los cuales hoy no se encuentran funcionando Y algunos se encuentran a medias Lo que pretendemos En acompañamiento con la Secretaría de Obra Es priorizar el tema de los acueductos regionales Para que cuenten con el servicio de agua potable Soluciones Tico.com Mantenimiento de impresoras Recargas de cartuchos Tóner para impresoras Impresiones Laminaciones Anillados Papelería en general Reparación de computadoras Minutos y recargas A todos los operadores Cámaras de seguridad 20 Instalación Configuración Y mantenimiento Contáctanos WhatsApp 304-367-2938 Celular 301-657-2782 Servicio a domicilio gratis Soluciones Tico.com Donato Servicio de domicilio y mensajería Lo hacemos por ti Domicilios Encomiendas Consignaciones Pagos Donato Servicio de domicilio y mensajería Llámanos 312-632-7117 Donato Servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y conqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase Flan Biscochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 Número 13-18 Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Tenemos una dotación y sabemos que podemos estar con toda seguridad Que Dios nos va a proteger Y con la dotación que el doctor, que el alcalde nos está trayendo Pues con eso pues nos ayuda a estar más seguros de que nada nos va a pasar Pues un gran gesto de su parte porque nos sentimos apoyados, respaldados Que no estamos solos Que esta lucha es de todo y que lo vamos a lograr Sentimos un gran apoyo de parte de él y se lo agradecemos mucho De igual manera también nosotros venimos hoy a comprometernos con todo el personal de salud Para darle sus herramientas de trabajo Le vamos a garantizar todo su equipo de trabajo, todo su equipo de protección personal Para que de esta manera puedan garantizarle la seguridad tanto al paciente como a ellos Multiservicios y mantenimientos del CESAR Lubricentro, alineación 3D, balanceo, servicio de lavado En esta zona realizamos la descontaminación interna por termonebulización y ozono Recuerda que los timones, las manijas, la palanca de cambio Son cuatro veces más contaminadas que la pantalla de un celular o el botón de un ascensor público Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar, CESAR Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios Hola Valle Dupar Mirad, mirad esto, me he quedado sin palabras Estamos haciendo una caracterización de los residuos dejados, abandonados por los bañistas Que el día de ayer, domingo, estaban disfrutando de estas aguas Mirad, mirad esto, mirad Entran en la nueva lista los residuos, los tapabocas y los guantes Mirad, los guantes abandonados por los bañistas Contaminando las frías y cristalinas aguas de nuestro río Guatapurí Que es todo un orgullo para todos los vallenatos Y el cual debemos protegerlo y cuidarlo Un juez de Valle Dupar condenó a 8 meses y 18 días de prisión A Jorge Luis Pérez Mestre Luego de que la fiscalía logró demostrar su participación Como cómplice en el desvío de la destinación de dineros del municipio de Valle Dupar El despacho judicial decidió imponer a Pérez Mestre Dicha pena por el delito especulado por aplicación oficial diferente Luego de que el ente investigador evidenciara que en el año 2011 Cuando era tesorero de la alcaldía de Valle Dupar Realizó transferencias de dinero perteneciente al fondo de seguridad Fondo cuentas por un valor de 1.500.381.099 pesos A otras cuentas del municipio Para el pago de nómina burocrática de la alcaldía Por este mismo caso ya fue condenado también Luis Fabián Fernández Maestre Alcalde de la capital de Cesar para la época de los hechos Y fue quien direccionó la situación para que se hiciera la transferencia Pérez Mestre deberá pagar una multa de 10 salarios mínimos legales vigentes Para la época de los hechos Es decir, 5.356.000 pesos Y afrontar una inhabilidad para el ejercicio de las funciones públicas Por el mismo periodo de la pena principal La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general